Ahora, me pareció fantástico, Mariano, ¿cómo es, no? ¿Cómo son los hinchas de cada país, no? Por supuesto. El hincha argentino ha recibido a la selección de su país con bombos y platillos, mientras que el hincha brasilero no. O sea, por poco les pegan a los pobres, ¿ah? Revisemos un poco el encuentro. No sé, yo diría que presentes tu proyecto, Salafa. Si vos viste el equipo partido, por ahí Grondona te da bola. Yo vi un partido donde se abre una pelota parada y después tenés que salir a remar con un gol en contra. Nada más. Y ellos, que cada vez que llegaron, tuvieron la posibilidad de meterla y nosotros no. O sea, yo no hablo de equipo partido, equipo... no. El equipo jugó bien, no tuvo la frescura necesaria como para convertir y nada más que eso. Pero de equipo partido, nada. A pesar de no conseguir el objetivo, la gente demostró mucho afecto por este combinado y se agrupó en el Aeropuerto Internacional de Seiza para recibir al plantel de Maradona. La delegación al vicereste aterrizó a las 17.21 en un vuelo de aeroníneas argentinas proveniente del aeropuerto Oliver Tambo de Johanepurgo. Estaba dando a los jugadores, el cuerpo técnico que salió por la pista y se dirigió al predio de la FN6. Se ha escoltado por los fanáticos vestidos con las camisetas argentinas. Una vez más, la hinchada argentina demostró todo su cariño por su ídolo, por Maradona, quien aún no ha definido si va a continuar o no al frente de la selección argentina. Muchas banderas del representativo nacional, fuegos artificiales para esta recepción de los jugadores que desde el micro saludaron a la gente. Una vez más, en el predio de Seiza, los jugadores quedaron liberados para retirarse a sus respectivos hogares. Es una muy bonita recepción del público argentino que quedó eliminado en cuartos de final, una vez más, y ante el mismo adversario que hace cuatro años, en 2006, justamente la selección alemana. Con el mismo esquema rígido que Brasil mostró en Sudáfrica, un riguroso dispositivo de seguridad recibió este domingo por la madrugada al scratch en el aeropuerto Antonio Carlos Jobim, de Río de Janeiro. Pero esa táctica de la policía, al igual que la de Dunga, no funcionó. Y el arribo terminó convirtiéndose en tumulto. Roberto, por ejemplo, fue encerrado. Giorginho también, aunque consiguió pasar en medio de la multitud. Uno de los apuntados fue el médico del plantel, José Luis Junco. A raíz del bajo nivel que mostró Kaká, quien se fue del Mundial con la misma imagen pobre que mostró en el Real Madrid la última temporada. Es porque él se dedicó mucho, el trabajo fue muy serio y él rendió lo que fue posible. Brasil acumula dos Mundiales consecutivos sin semifinales. En el arribo, Thiago Silva confesó lo que Dunga les pidió en el vestuario tras la eliminación. Pedió que a gente mantivesse a cabeza erguida, a tranquilidad, que no era para a gente sair de cabeza baixa porque a gente fue un time lutador hasta el final. No sé, supuestamente ustedes que son la prensa especializada ponen a Holanda como favorito. Yo no creo que en una semifinal de un Mundial haya tan claros favoritismos por un lado o para otro. Cada equipo tiene su característica. Sin duda Holanda y Uruguay juegan de una manera diferente, pero luego llegamos hasta aquí por mérito. Y bueno, ahora vamos a ver quién será mejor para llegar a la final. Está complicado, está complicado porque la verdad que los plazos entre un partido y otro son muy cortos, lamentablemente. Pero por otro lado hoy tuve la suerte de poder entrenar, correr en línea recta, pero correr sin dolor. Lo que es muy favorable, sobre todo cuando no han pasado 48 horas de decisión. Algo que nos dejó muy contentos a todos. Habrá que esperar el último momento. Y bueno, es un momento en lo personal complicado, donde uno más que nunca tiene que apostar a la tranquilidad, a la experiencia, al sentido del grupo para saber qué es lo mejor para uno y para Uruguay. Holanda, una gran selección, con dinámica, de soberanía física, un buen juego colectivo y individualidad de muy buen nivel. Pero bueno, humildemente nosotros creemos que tenemos argumentos futbolísticos como también para darle pelea y poder pensar en ganar. Creo que por ahora hoy dejó todo dentro de la cancha, jugamos un gran partido y creo que no estamos yendo con la cabeza en alta. Me siento un poco mal de haber errado el penal. Les digo otra vez, si yo metí el penal creo que iba a ser una cosa diferente. Y al llegar a la pelota creo que bajé la cabeza y no le miré más al arquero, pero tuvo mucho mérito también porque se tiró muy bien. No hay otra cosa que no se me pase por la cabeza que imágenes del partido. Y ver si podemos volverlo atrás para ver si podemos cambiar algo, pero ya es tarde. Lo que había que hacer lo hemos hecho y es muy difícil hablar de la situación. Hablo en pasado fundamentalmente porque ha terminado un proceso de cuatro años que normalmente termina con el Mundial. Y con nosotros o sin nosotros lo que empieza es una etapa nueva que también dura otros cuatro años, si Dios quiere. Lo que origina el fútbol, ¿no? Pese a la derrota de los argentinos con banderas y todo, han salido a recibir a sus jugadores y los brasileños un poco más. Y hasta el médico, ¿no? Que a quien se le acusa de que no, digamos, llevó bien a Cacá al Mundial, lo querían ahí colgar, linchar. A mí lo que me da tristeza realmente, Mariano, y te lo comentaba antes del programa, es ver cómo los hinchas argentinos se pueden burlar de la gente de Brasil. Cómo después, tras la salida de Argentina, los brasileños también se burlan. O sea, ¿por qué? ¿Qué feo? Porque al final es Sudamérica. Tenemos que pensar que somos sudamericanos. Sí, pero estamos en un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, no sé, a mí no me parece, no me parece. Bueno, al final las dos selecciones quedaron eliminadas, entonces los dos tendrían que estar tranquilitos y guardar silencio, creo yo. Dicen que la maldición de Brasil le cayó a Argentina, pues, ¿no?